Pero los dos partidos, tanto el PRI como el PAN, pues llevan mucho tiempo, el PRI desde el 29 y el PAN desde el 38, y resulta que terminan como apéndices de un bloque conservador cuyo gerente es Claudio X. González. O sea, es lamentable. Hay una cúpula de los que se sentían dueños de México, que quieren regresar por su fuerza, quieren seguir robando. Esos no dan la cara. Esos aportan. Y son los que tienen ahí a Claudio como gerente. Estamos hablando de políticos corruptos de altos vuelos y, desde luego, traficantes de influencia. Entonces, es como una especie de consejo del supremo poder conservador. Entonces, tienen su gerente y de su gerente dependen, que eso es lo lamentable, o sea, sometieron a los dos partidos. O sea, los dirigentes dependiendo, los dirigentes de estos partidos dependiendo de un gerente. Y lo mismo los medios de manipulación, aunque en la cúpula hay dueños de medios, pero también hacen la doble labor de estar en la conducción del movimiento conservador y tener ellos la función de manipular en sus radios, en sus canales de televisión, en sus periódicos. Y luego, los intelectuales, que la verdad es que eso ya de intelectuales cada vez me cuesta más trabajo llamarles de esa manera, porque pues ya no aportan nada. Yo también, siempre recuerdo las frases de ese crítico literario ruso, Bielinski, que decía, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, que tenía mucha lucidez, era muy inteligente, pero se volvió conservador y decía Bielinski, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y así les pasó a muchos, pues no a muchos, porque tampoco el neoliberalismo creó buenos intelectuales. Entonces, Krause no es ni siquiera Francisco Bulnes, pues, de comparar a Héctor Aguilar Camín con Justo Sierra. Pero bueno, esos también le obedecen a Claudio. Castañeda, Soto, asesor. Y toda esta red, ¿no? Hablaba yo de los analistas de Televisa, Zuckerman, todos esos. Gracias.